Seguimos con música y la música de un maestro. Sí, y mucho piano en el Centro Cultural Kirchner de a partir de este homenaje, Gaby, hasta los próximos meses. Claro que sí, bueno, pero este homenaje es muy particular porque vamos a hablar del gran Manolo Juárez, que es un símbolo viviente de la evolución en la música folclórica, maestro de muchos. Y muchos artistas se reúnen este viernes gratis a las 9 de la noche en el Centro Cultural Kirchner para rendirle tributo. Es una gran referencia y aparte es un tipo increíble, entonces es como que cierra por todos lados y bueno, son un poco las referencias que necesitamos todos, a veces que hay una cierta orfandad de estos padres musicales y tipos como Manolo Son, justamente eso. Lo que a mí me queda como músico, como escucha profundo de música es una impronta muy profunda, un llegar muy profundo a la música argentina, a la música de raíz. Yo me acuerdo de su versión de la zamba de Vargas, por ejemplo. A mí me ha pasado que fue la primera versión que escuché en mi vida de esa zamba, que fue la versión de Manolo. Después escuché la versión que grabó el dúo salteño, una zamba muy antigua. Pero la versión de Manolo contenía todo y encima tenía esa profundidad y esa contemporaneidad que nos identifica a nosotros. No sé, yo cuando lo escuché tocar a él dije, ah, esto también se puede tocar así, digamos. O sea, para mí como el folclore que era como, no sé, cuando te hablo, yo tendría 17, 18 años, que era una cosa como medio betusta, ¿viste? Y dije, pero este tipo usa los acordes buenísimos para tocar la zamba de Mi Esperanza. Entonces es como que fue un abrebocho, ¿viste? Algunos nombres que puedas adelantar. Bueno, Adrián Yáez, que además de ser un gran pianista y compositor, fue alumno de años de Manolo. Leo Sujatovich, que es otro amigo y gran músico y que también, o sea, compartimos esos años de música alternativa. El negro Aguirre, te estoy nombrando a pianista primero. Después va a estar también Marían Farias Gómez, que hizo un espectáculo junto con Manolo y con el chango Farias Gómez, que llamó Contra el Flor al Resto, en donde va a haber un pequeño momento dedicado a eso. Junto con el mono Isarualde en flauta y Galo García en voz, reemplazando la voz del chango, de alguna manera. La banda de Manolo, Roberto Calvo en guitarra, el mono cortado en contrabajo, Colo Belmonte en batería y Facundo Guevara en percusión y un montón más. No me hagas nombrar todo porque ya me hagan un lío.